La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Bueno, antes de irnos ya en este último bloque, tenemos que hablar de un tema que ha estado en la palestra y varios de nuestros seguidores, Richard, me dicen, Dile a Richard, dile a Richard, y yo, ay Dios mío, Evelyn, ya le voy a preguntar a Richard, el tema, ¿cómo que se llama la de los hediondos? Yarlénis, o Yarlénis. Esa misma con la hija de Ana Carolina, ¿fue que se dieron o se amenazaron? Porque ahora ella anda... Con Ixi. No, porque me dicen que tú, pregúntale a Richard, porque como tú conoces los saboretes a mujeres, es por eso, amiga. Ay, ay, es por eso. No, que conoce, la que intringo, la que va... Según ella dijo, Yarlénis, según dijo ella en una entrevista con Sin Filtro, le hay que dar los créditos. Exacto, eso es lo que me dijeron. Ella dijo que... No vi nada. Ellas se encontraron saliendo ya, terminando la fiesta, se encontraron, ella, la hija de Ana Carolina, se quedó mirándola. Lixi Berlina. Se quedó mirándola y después la estaba amenazando, como que vamos, qué sé yo qué. Dame a mí. Como provocándola. Provocándola y ella le pregunta al esposo que por qué ella la estaba mirando, tú sabes, pero no pasó nada, no pasó nada. Para que la gente sepa, entre Lixi, entre Yarlénis, Yarlénis y Ana Carolina han tenido como un roce, y parece que como que Lixi... No, Yarlénis le dijo a Ana Carolina que le iba a dar una galleta. Ajá, eso también han tenido sus conflictos ellos. ¿Y por qué esa niña es tan violenta? Porque esa es su personalidad. ¿Por qué entonces después que nos le estaban ofreciendo la galleta se chocó? No, porque entonces quien se toma la demanda al final, supuestamente, es la hija de Ana Carolina. Pero Ana Carolina aparentemente habló con la joven Yarlénis y le dijo, mira, esto no puede pasar así, y ella supuestamente habría leído hasta lo que se dijeron, no sé, la verdad. Es que yo no la sigo mucho a esa señora. No, yo la sé, yo veía a ella con los Nobel Pop y los... Exactamente, de ahí yo conocía a Yarlénis. Sí, pero yo no sabía que esa niña tenía dos muchachones. Ella todavía está involucrada en ese grupo de gómico. Pero yo no sabía que esa niña era tan intensa. No, lo que pasa es que ahora hay una tendencia de meterle al bloque. Y hay muchos de ellos que están haciendo todo lo posible por mantenerse en el todo. Pero amenazando de dar golpes. Porque no puede meterle al bloque de otra forma. Y hablando feo de una... Sí, el punto es que la hija de Ana Carolina, Lixi Berlina, parece que estaba como en el move de voy a defender a mi mamá, y la enfrentó en esa discoteca. Ah, ok. Quizá pudo haber sucedido eso. Exactamente, entonces la cosa no se dio más. Gracias a Dios. Yarlénis dice que andaba con su esposo, yo me imagino que ella tampoco quiso provocar un problema, que al final tal vez saliera afectado su esposo. Todo el mundo, ella, la Lixi, o sea, porque no hay que llegar a esos extremos. No, 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 y son chicas, o sea, en el caso de ella, que en los medios se están iniciando, no hay necesidad. Y ella realmente cuando quiere se expresa muy bien. Entonces no veo la necesidad de estar con esa tiradera tan agresiva. Hay otras maneras de destacar. Desde que ella entró buscándose frente y hablándose frente. Sí, porque de hecho hasta Mami King a veces yo la siento como media verbalmente intimidada por Yarlénis, sí, porque cuando esa niña abre la boca, realmente uno tiene como que callar y que observar. Yo esta mañana dije que para mí ella podrá ser una mujer, pero no es una dama, porque hay unos códigos que una dama tiene y ella no los cumple para mí. No, y no creo que tampoco ella se esté vendiendo como dama. No, 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 pero te digo no, porque la gente de una vez te exige que tú tienes que respetarla porque es una dama. Mi amor, si tú no te respetas, es que tú no me puedes exigir a mí que te respete. No, estamos en lo mismo, siempre el hombre tiene que respetar porque el hombre es caballero y la mujer sí puede decir lo que quiera porque es mujer y mujer y ya. No, hay una que me dijo todo lo que se mama, ustedes no se pueden imaginar, a través de un mensaje en redes sociales, yo le dije, después no me pidas tú de ella para acá que yo te respete porque es la primera que se está ir respetando. Dale captura a todo eso. Claro que yo le hago captura, pero es una babosa de las que hay en las redes sociales. Y eso, dije, que es directora nacional de algo, mi amor. De verdad que es una cosa. Y no tiene hija de Dios, hija de Dios no tiene. Gracias a Adriana Meaño, que nos está tirando peropos, dicha a ti y a mí. Mira, de verdad que es una pena y sobre todo porque cuando a ti te dan una oportunidad de estar expuesto en un medio de comunicación donde tú tienes la oportunidad de destacarte con cosas buenas. De llegarle a tanta gente. No, exacto. Y tener la oportunidad de llegarle a una generación que está conectando contigo, que ya tú vienes arrastrando a través de las redes sociales un engagement con un público que te sigue, que te quiere ver evolucionar. Y qué pena que ella, de como que de un momento chulo y bonito como talento, en ese crecimiento con el grupo de Fernando Puchó y de los muchachones, y ahora en su exposición a través de los geriondos, ella se vea así, se denigre como que haya caído tan bajo y sobre todo con el tema de los golpes, de estar amenazándose. Yo entiendo que si ella ya había conseguido esa exposición mediática a través del buen trabajo, caer en este juego, oye, qué pena que no haya evaluado lo que sí, sí, conchale, si te llamaron es porque tú estabas funcionando, porque tú tienes que caer en lo bajo, porque tú tienes que cambiar. Si se nota de que ella tiene conocimiento, se ha preparado, es decir, de verdad, qué pena, y qué pena que esté entre mujeres que está sucediendo esto, de verdad. Y para nada le suma, incluso yo me voy más lejos, ella debería de detenerse hasta leer los comentarios de cómo el switch de la gente ha cambiado con ella a partir de estos enfrentamientos y de tener una boca incluso hasta sucia muchas veces. Claro que sí. Es una pena. Y estamos en ese momento en donde la gente te consume rápido, pero así mismo, como te amó y te subió, así mismo te odia y te puede bajar. Ya la gente no le tiene, el público, esta generación del público no le tiene lealtad ni le tiene fidelidad a las nuevas figuras, así como te aman, así mismo te odian y te sepultan. Así es. Así que debe de tomar eso en cuenta. Por otra parte, hay que felicitarla a ella porque al final le está resultando, le está yendo muy bien, le ha funcionado esa estrategia a otras. Dentro de las estrategias que no funcionan, es así. Porque hablamos el año pasado de muchísimas mujeres en los medios que hoy se cotizan, tienen números y demás y aceptación. Y montando un personaje. ¿Por qué? Porque se han enfrentado las unas con las otras a costa de su moral, de todo lo que usted pueda entender como valioso para un ser humano. Y les ha funcionado porque la sociedad las ha premiado. En el caso de ella, mucha gente, sobre todo en los medios tradicionales, no la conocía. Ahora, después de esa hazaña, sí la conocen y hablan de ella. O sea que, estratégicamente, felicitaciones porque sí le está funcionando. Y ejemplos hay de más porque hay que recordar que en el caso de Amelia Alcántara ella inició ese personaje de promover los antivalores, de la segunda base que por aquí y hoy miren dónde está Amelia. Ha evolucionado y ahora está como una gran figura. La mayoría, mira, ahí hablamos de una Vitaly, por ejemplo. ¿Cómo ella llegó hasta ahí? En controversia también, a pesar de que tienen talentos y demás. Pero Vitaly no llegó con controversia desde el punto de vista como peleando con todo el mundo, sino con Carro Brito. Pero igual es lo mismo. A través de una situación. Y Carro Brito, mira, está posicionada también haciendo que... con todo el mundo. Por eso, pero lo que te digo, las que son reconocidas es por controversia la mayoría. Ahora, las que quieren proyectarse así. Pero es que si tú te fijas, esta niña, comparadas con estas dos mujeres que tienen muchos años dentro de los medios, es muy nueva. Ella no puede venir a querer comiéndose el mundo, tú sabes, como que tan rápido, que vaya a su paso, que no se desespere. Ella está en el programa que tiene que estar. Y punto. Que ese es el programa en el que ella pega. Y ella ha sacado su verdadero yo ahí. Así es. Y es una pena que... Y es una lástima que el barrio tenga que ser lo que ellos están haciendo ahí. El barrio no es eso. No es eso. El barrio no solamente es eso. Pero, esas mujeres son unas deslenguadas, esas mujeres tienen una boca sucia, muy sucias las dos. Pero es fuerte y aparte de eso son unas energúmenas. Un programa que se llame Los Edios Noqueto. No, de un grupo de gente más bruta que el díaño. Y lo peor de todo es la cantidad de brutos que lo ven. Peor. Porque, ahorita reitero, para mí no es una cosa más cuesta arriba que yo escuche una gente más bruta que yo en radio o en televisión o en donde sea. Yo no puedo seguir una gente más bruta que yo, la verdad. Pero nada, hay una teoría que dice que los imbéciles cuando están todos en manada se comportan como más imbéciles. No sé si me entendí. se multiplica, se multiplica. Y como la última canción que sacó Redimido, La Nueva Droga, es el contenido basura. Y esto lo prueba. Y es una pena porque yo tuve la oportunidad de conversar con Pío, que es el productor de este programa, Los Ediondos, y él me dice que eso no es lo único que ellos venden, que ellos venden otras cosas dentro de las dos horas que tiene este programa. Pero lamentablemente ellos son los que capitalizan desde el punto de vista todas esas vagamunderías que ellos comparten. Así mismo es. O sea, al final tú no compartes lo bonito, lo bueno que puedas salir del barrio. Ustedes comparten la desgracia de los barrios. Incluso, tanto es así que estoy de acuerdo contigo, Richard, que ellos que vienen de sectores populares que evolucionaron, que se prepararon para recibir oportunidades, deberían ellos replicar eso. Él, sobre todo Pío, que viene de Santiago, que tuvo esas oportunidades, él debería replicar esas cosas y no al revés, como que lo del barrio, como que lo popular es lo peor cuando sabemos que hay mucha gente valiosa en nuestros sectores populares que se preparan, que cogen lucha y que después tienen que salir del barrio porque todo el mundo tiene derecho a evolucionar, pero como que no mostrar la cara más horrible de nuestros sectores porque eso no es verdad que es lo que predomina y es lo penoso. Kenny, ¿puedo cambiar de información? Claro que sí, no, ya vamos a cambiar de información. Porque ya está bueno de darle tanto tiempo a esa gente. Ya vamos a cambiar. Bueno, ustedes saben que Yelix Alora hace unos días la emprendió contra los dos padres de sus hijos. Digo los dos padres porque ella tiene dos hijos y los dos son de dos diferentes hombres. Uno de ellos que es el señor Rafito Corcoran compartió unas felicitaciones con su hijo mayor donde él dice lo siguiente. Feliz cumpleaños, pa, espero que disfrute tu día y a pesar de que no estemos físicamente juntos, la cantidad de amor y agradecimiento que siento por ti nunca va a cambiar. Gracias por siempre estar presente para mí. Te amo. Puso él. El papá. Fue el hijo al papá. El niño a su papá. O sea que el hijo está haciendo quedar mal a la May. Sí. Pero es que siempre él siempre ha sido así y fue un padre presente a su hijo. Entonces ella no puede meter a los dos en el mismo saco. Ella generalizó pero ella misma ha compartido en sus redes sociales fotos del niño grande, fotos de Navidad. Yo creo que tal vez fue un momento de rabia generalizada, no sé, porque realmente... ¿Para meter el árbol? ¿Qué tú crees? No, 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 porque yo creo que la rabia y la impotencia y la frustración o lo que sea que ella tenga es con el padre de la pequeña. De la niña, sí. Ella tal vez generalizó porque, qué sé yo, pero ella siempre también ha vendido una buena relación o es lo que parece con el padre de su hijo mayor. Hay una parte de toda esta historia que a mí me resulta un poco extraña. ¿Y te molesta? Sí, no, y Kenny, yo lo digo por Yelix Alora que es una gran comunicadora y estuvo ejerciendo aquí por un buen tiempo. El punto es que si tú decides hacer una relación con un hombre que económicamente está por debajo de ti y tú ayudas a ese hombre salir después a decir, bueno, yo te di esto, yo te di lo otro, yo te hice tal cosa. No, y que la mujer aplaudiendo eso. No te suma. Porque si fuera un hombre ahí, caballo. Ella explicaba como que le consiguió los papeles, que él era un fan de ella, de las redes sociales y ella se enamoró de él y entonces ella lo llevó por primera vez a Punta Cana. Ella, ese tipo de... Unos detalles que dan vergüenza, dan vergüenza. Eso debe darle vergüenza a ella misma. Totalmente. No a el hombre. A ese hombre no le da vergüenza. Lo primero que él no es figura pública. Como él mismo dijo. Él no es mujer, la mujer eres tú. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que tú tienes que ver el tema de lo que te suma a ti como mujer, lo que te suma a ti como persona pública. Ese hombre no lo conoce nadie. Y eso no se ve bonito. Que tú le pagues su carro, eso te hace ver mal a ti. Yo te di la visa, yo te conseguí. Yo te llevé a Punta Cana, yo te pago el carro. O sea, yo siento que Yelisa está mucho más allá de ese tipo de comentarios. Y la parte de que ella expresara su inconformidad con el tema de su hija, no te voy a decir que lo encuentro bien, pero lo apoyo. Yo digo, ella tuvo un momento de impotencia y decidió expresar eso en las redes sociales. No está mal. Pero que ella ahora se vaya en un juego de publicar cada cosa que hizo por su ex pareja. Se ve como una mujer dolida, como una mujer resentida y ella debe entender que es una figura pública. Y también involucrar a personas, a terceros, porque ella se ha atrevido también a subir a la madre de su ex, que es algo muy delicado y muy feo. Muy feo. Ella ha dado a entender ahí que, y él también en lo que publicó, que parece que uno de los grandes problemas era por la madre de él, por la suegra. Que es su mamá, es su mamá. Sí, pero entonces tú, ok, ya dijiste esto, pero de ahí a subir fotos de esa señora, como está el mundo, mi amor, que hay fans también como que son medio locos, y tal vez esa señora con una figura pública al igual que su ex pareja, siento que se le fue la mano. Totalmente. Tú puedes entender su dolor como mujer, uno se pone en su lugar, y ahí hasta muchas personas se han identificado con ella, todo eso uno lo entiende, pero ya de ahí armar una serie que cada momento, que cada minuto, que cada hora, tú vayas a publicar algo de la intimidad de la familia de él, ya eso es pasarse de verdad de la raya. Ella es la que queda mal con todo eso al final. y aunque como ella es la figura reconocida, la gente tiene más empatía con ella, todos asumimos que él es malo, pero la muestra es de que ella es mala, porque a nosotros no nos consta el mal que él le hizo a ella, pero sí el que ella le está haciendo a él. Que es publicar un sinnúmero de cosas que entiendo que no tiene sentido, y si tuviste en una relación y tú aportaste en términos económicos, yo imagino que si tú estabas con ese hombre, ese hombre te aportó en algo. Y a ti no te importaba en ese momento porque tú sabías. O de algo, cada quien tiene algo que aportar en una relación, porque si tú como mujer te quedaste con un hombre que no representaba nada, entonces el problema es tuyo. Y la responsabilidad tuya no es de los demás, de verdad, y qué pena que ella haya tenido que salir como nuevamente a los medios de comunicación con algo de esa manera y sobre todo cuando involucra a su bebé. Ella dice que viene al premio. Entiende. Sí. ¿A qué tiene el vlog? No, ya tú sabes. Mientras tanto, ya. Que ya viene. Bueno, bueno, yo ni nada diré. Mientras tanto, vamos antes de irnos, nos quedan tres minutos. Pero yo la voy a entrevistar allá. Tres minutos. Yo también. Tres minutos al aire, nos quedan Wanderly, tu categoría, que tú entiendes que no debe fallar, quién debería. Se debe de televisar. Sí, que se debe de televisar y quién tú crees que ganaría algunas categorías random, así. Bueno, yo dije ayer en el caso de Gaby de Sang, le siento que debe de televisarse y que ella debería ser la ganadora de televisar. Y esa categoría debería ir a televisión. Debería ir a televisión. Si es competitiva. ¿Qué otra, Rosemary, para ti? En lo típico, el Blachi. Ok, revelación. En revelación. No, en el Blachi está como típico. En el típico y debería ir a televisión o en diferido. Televisión, yo creo que sí. se lo merece. Richard. Yo me voy con revelación del año, entiendo que Rubio del Acordeón debería ser el merecedor en esa categoría y también debe ir en televisión si Univision lo permite. Así es. ¿Y tú? Moisés Valbuena. Ay, déjame ver, Salsero, 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 y Canción del Año. Ok. Gillo, de acuerdo. Yo, esas dos categorías deberían ir a televisión. Claro, Canción del Año es muy importante. Sí, totalmente. Y yo creo que tampoco es una categoría como, no nuevecita, no es muy vieja. Bueno, yo entiendo que Podcast del Año, Programa Radial y Youtuber del Año, esas tres categorías que son tan reñidas, que tienen tanta exposición el día de hoy con esta nueva generación, entiendo que deben ser televisadas y estar, bueno, y que gane el mejor. Pues si está Youtuber del Año. Sí, por eso. Claro, que es una de las más popular. Youtuber, Podcast del Año y Programa Radial. Estas categorías que son bien reñidas y que además tienen la conexión con nuestra generación, con la generación de ahora, debe estar presente en la ceremonia. Urbano del Año también yo creo que debe ir a este urbano. Pero sí, como lo que conecte, agregando a lo que tú dices, urbano. Conectando con la generación, creo que es una categoría que no debe faltar visiblemente en televisión. Ojalá. Y una del cine, una del cine también. Y también algo muy importante, yo creo que como nosotros somos los dueños, tanto de la bachata como del merengue, son categorías que tienen que estar por encima de todo y tienen que estar presente en la transmisión del premio, por lo menos merenguero del año, orquesta merenguero y bachatero del año tienen que ser obligatoriamente dadas a conocer y no sabemos si don Juan Luis Guerra va a pasar por la alfombra, eso no se ha dicho, él es un poco tímido y eso, pero Juan Luis Guerra estará esta noche en premio soberano. Así que qué bueno que aunque no cante, engalane la ceremonia. Así que será hasta mañana cuando este equipazo completo estaremos aquí con ustedes hablando y ustedes hagan sus anotaciones que les gustó, que no les gustó del premio de la alfombra. El jueves, Sofía estará con nosotros hablando de las mejores vestidas y los que no hacen, no, los que acertaron y los que no acertaron para todos aquellos que me preguntan y nosotros, bueno, como que hacer, mañana tenemos que dividir entre miércoles y jueves dividir todo lo que se sucedió en el País de Soberano porque es mucho. Así que ya ustedes debieron aguantar y que lo dio todo imagínense esta noche. No voy a dejar pasar a nadie por esa alfombra. A todo el mundo le voy a preguntar y el que no quiera que yo le pregunte de los temas que no se me ponga a hacer. Y yo voy con una sola pregunta porque como que para que el tiempo nos dé, yo creo, si tengo la oportunidad también porque señores a trabajar. Será hasta mañana, gracias por estar en sintonía a través de esta Superculo 100.9 y a través de Clave 95.9. Sigan las redes de Luminarias TV que va a estar activa desde la red de Rosemary Martínez, Richard Hernández, Moisés Balbuena, laformularadio.deo y nada, será hasta mañana con todo lo bueno y malo de Premio Soberano.